Bienvenidas y bienvenidos a PC Componentes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Windows 10, el sistema operativo por excelencia. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis a la perfección por utilizarlo todos los días y otros no, no pasa nada. Este vídeo es para todos, para explicaros cuáles son sus puntos fuertes. Para hacerlo más sencillo, lo hemos dividido en cuatro bloques. Seguridad comprensiva, mantenerse conectado, gaming y fácil configuración. Ahora que lo tenemos todo claro, comencemos. Seguridad comprensiva. Windows 10 incluye de serie un antivirus completísimo, Microsoft Defender, con el que no tendremos que preocuparnos de pagar mensualidades o preguntarnos si estamos protegiendo nuestro ordenador correctamente. Defender trabaja a partir del aprendizaje automático, el análisis de macrodatos, la investigación detallada de la resistencia de amenazas y la infraestructura de la nube de Microsoft. Control parental. Una de las funciones que te ofrece el sistema operativo es el poder proteger a tu familia mediante unos controles parentales razonables, con los que puedes establecer un control sobre lo que puede o no puede hacer tu hijo o hija en el ordenador. Una vez lo tienes todo configurado, verás que es muy sencillo de manejar y más adelante podrás modificar los parámetros a tu gusto cuando tus hijos crezcan y necesiten más independencia. ¿Qué necesitas? Primero de todo, crearle una cuenta de Microsoft al pequeño de la casa. Una vez hecho esto, ya podrás agregarlo a la unidad familiar y darle permiso a la cuenta para que inicie sesión en Windows 10. Es muy importante que no sepan tu contraseña y siempre se conecten a través de su cuenta, ya que será la única en la que se aplicarán las restricciones. Windows Hello. Un extra a nivel de seguridad también es Windows Hello, que nos da una forma más personal y segura de obtener acceso instantáneo a todos tus dispositivos Windows 10 mediante varios sistemas de tecnología biométrica. Es un sistema de conexión alternativo a las contraseñas que está considerado mucho más cómodo, seguro y fácil de usar para entrar en tus dispositivos. Utiliza luz estructurada en 3D para crear un modelo de tu cara y mediante técnicas de anti-spoofing se asegura de que la gente no use máscaras personalizadas o cabezas impresas en 3D para replicar vuestra identidad. Si vuestro portátil tiene lector de huellas dactilares es muy probable que también esté integrado en Windows Hello, que podéis activar buscando opciones de inicio de sesión en la barra de tareas. OneDrive PC Backup. No hay peor sensación que perder tu ordenador en la universidad o que se te caiga el café encima del teclado y pierdas el trabajo de las últimas semanas. Con OneDrive esto no pasa. Automáticamente sincroniza las carpetas, escritorio, documentos e imágenes de tu PC con el almacenamiento en la nube de OneDrive, pero puedes seleccionar las que sean importantes para ti. Una vez hecho esto puedes acceder a esos archivos incluso a través de tu móvil o desde otro ordenador, simplemente conectándote a tu cuenta. Si por ejemplo haces una errata y borras un archivo el cual no deberías haber borrado, OneDrive te permite restaurar versiones anteriores de tus archivos de hasta 30 días de antigüedad. Todos los PC Windows incluyen 5 GB de OneDrive gratuito. Aún así, la mejor forma de mantener tu ordenador seguro y funcional es mediante las actualizaciones. Con el servicio de Windows Update podrás mantener tu sistema operativo al día recibiendo las últimas actualizaciones de seguridad. Cabe también destacar que Windows frecuentemente saca actualizaciones con muchísimas funcionalidades nuevas, como por ejemplo la Creators Update de 2017 o la October 2020 Update del año pasado, que nos añaden utilidades muy variadas. Microsoft Edge. Tras la nostálgica retirada del navegador Internet Explorer en 2015, entró inmediatamente en juego a la batalla eterna de navegadores Microsoft Edge. Te otorga más privacidad, más control y te da un rendimiento que no te da cualquier navegador. Aunque hace 5 años cuando salió no permitía extensiones, ha ido mejorando poco a poco hasta llegar a ser el tercer navegador más usado de 2020, con 330 millones de usuarios activos. Mantente conectado y productivo. Windows 10 para cada uno de nosotros. Ya sea que tienes un estilo de trabajo singular, por preferencia personal o por una discapacidad, Windows 10 se adapta para que tengas la mejor experiencia posible y puedas rehacer tus límites. Con Windows tienes la posibilidad de, por ejemplo, visualizar contenido con subtítulos o usar la entrada por voz. También se puede usar con pantallas táctiles y dispone de un modo tableta con el que sacarle el máximo partido a tu convertible. Timeline. Multitareas. En una de estas actualizaciones que os hemos mencionado, salió una función muy útil, la línea de tiempo. Fue una de las principales novedades de la Windows 10 April Update 2018 que se convirtió en una de las funciones troncales para la gente que utiliza el ordenador para trabajar y estudiar. ¿Sabes cuando has estado trabajando en un documento, pero no te acuerdas de cuál exactamente? Pues la línea del tiempo lo que hace es mostrarte en una ventana todas las aplicaciones y documentos que has utilizado en los últimos días en orden cronológico. La timeline o línea de tiempo se puede sincronizar a través de más de un dispositivo, por lo que podrás ver lo que buscaste por internet hace una semana en tu móvil o en tu portátil. Esto es opcional, pero está bien, ¿no? Focus Assist. Si sois de los que os cuesta concentraros y necesitáis una pequeña ayuda, Windows nos ofrece Focus Assist. Una joyita que para todas las notificaciones y alertas del ordenador durante el tiempo que queramos y que es altamente configurable. Una vez se desactive Focus Assist, en pantalla nos aparecerá un resumen de las notificaciones y alertas que hemos recibido durante este tiempo. Microsoft 365. El viejo Office 365 renace de sus cenizas como Microsoft 365 y viene con mejoras. Un servicio mejorado que por una suscripción anual bajísima te permite utilizar Skype y Microsoft Office con todas sus funciones premium, además de incluir un terabyte de almacenamiento en la nube para OneDrive. Existe también una opción familiar que permite el uso del servicio de hasta 6 personas de forma simultánea. Además, si lo compras con cualquier dispositivo en PC Componentes, incluye 3 meses extra gratuitos en tu suscripción. Excelencia en el gaming Xbox Game Pass para PC Si eres gamer, también hay ventajas para ti. Microsoft es una de las compañías más importantes en el mundo de los videojuegos, lo que te concede acceso a ventajas exclusivas. Primero de todo, tienes Xbox Game Pass, que es un servicio por suscripción tanto para Xbox como para PC. Te da acceso a más de 100 juegos de alta calidad, a títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento, descuentos y ofertas exclusivas para miembros, además de ventajas gratuitas. Si eliges la versión Ultimate, tendrás contenido exclusivo dentro de tus juegos. Podrás jugar a tus juegos en tu teléfono o en una tablet Android desde la nube y dispondrás de la Xbox Live Gold por si tienes la consola, además de una biblioteca con los mejores títulos de EA, recompensas exclusivas y contenido solo para miembros. Xbox Game Bar Se añade también a este pack para videojuegos una Game Bar. ¿Y qué es? Pues una interfaz que se puede activar pulsando Windows y la tecla G. Ahí tienes una infinidad de utilidades y controles sociales con los que puedes personalizar tu experiencia de gaming. Puedes modificar los ajustes de audio, control de reproducción de Spotify e incluso tienes la libertad de descargar widgets de terceros. Yo lo utilizo mucho principalmente para ver el uso de recursos de mi ordenador, así sé cuándo he de cambiarme la gráfica. DirectX 12 Ultimate Windows 10 dispone de la API DirectX, que es la interfaz de programación de aplicaciones que se encarga de los aspectos visuales de todos los dispositivos Windows. La versión actual, DirectX 12 Ultimate, está actualizada para que los nuevos juegos que salgan de aquí en adelante se puedan adaptar fácilmente tanto para PC como para consola. Esta actualización trae sombreado de mallas variable, tasa de sombreado variable, retroalimentación de muestreo y mejoras en el Ray Tracing. Y lo mejor de todo, la comodidad. En el momento en el que te compras un nuevo dispositivo y lo sincronizas con tu cuenta de Windows, toda tu configuración anterior y preferencias de usuario se traspasan automáticamente. No hace falta que instales absolutamente nada, ya que la mayoría de drivers se instalan solos por Windows Update, encender, loggear y disfrutar. Además mencionar que PC Componentes tiene una gran variedad de dispositivos con Windows 10 preinstalado. Si tienes un dispositivo móvil Android, puedes conectarlo con tu ordenador mediante una aplicación llamada tu teléfono. Puedes gestionar las llamadas que te entran a través de tu ordenador o ver las fotos de tu galería en una pantalla más grande. Además, también se pueden ver y enviar SMS. Como podéis ver, no es casualidad que sea el sistema operativo más utilizado del mundo. Sin duda, el rey de los sistemas operativos tiene muchas funciones útiles que a veces pueden pasar desapercibidas, pero lo que más nos gusta es que día a día van sumando muchas nuevas a esta caja de herramientas digitales. En pccomponentes.com podréis encontrar, mediante la herramienta de filtro, todos los ordenadores que disponen de Windows 10. ¿Queréis dejarnos algún tip en los comentarios? ¿Cuál es el atajo de Windows que más utilizáis? Sed originales, ya que todos conocemos el control C, control V. Le daremos like a los más útiles para que más gente los vea. ¡Adiós!